Bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí Coincidí, coincidí Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidí en aquel día Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidí en aquel día Coincidí Hay historias al borde del precipicio Que se buscan en los baúles de un principio Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas, ni espejos rotos Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones Sudores, tentaciones, citas sin flores Llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones Entre neones, amores platónicos conformes Camas sin tregua sin concesiones, soldados del amor sin fusiles Que apuntan a dianas de corazones sensibles Tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí Coincidí, coincidí Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidí en aquel día Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidí en aquel día Hay historias de amantes en las trincheras Que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta Buscando algún hueco de algún corazón abierto Buscando amor Eh, óyeme Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo Eh, y coincidí, oye Eh, óyeme Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo Eh, y coincidí, oye Coincidí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.